Estamos ahora en el proceso de negociación, de diálogo junto con todos los sectores. Actualmente están conformados nueve sectores internos para poder participar de este proceso. Lo cierto es que, bueno, venimos desde el Comité Provincia también llamando al diálogo a todos los sectores. La intención de la juventud radical es realmente llegar a una lista unidad. Sabemos que vienen tiempos electivos, ya sean ocho meses o un poquito más de un año, en donde nosotros como jóvenes, nuestro objetivo es que este proceso sea de la forma más tranquila, más transparente y con la inclusión de todos los jóvenes, no tan solo acá del Valle Central, sino del interior, para poder ver más allá, en el sentido de que necesitamos tener un proyecto que vuelva a enamorar a los catamarqueños. Mientras el radicalismo quizás en mayores siguen las disputas internas o no, nosotros queremos despegarnos de esto y al menos la juventud lo viene haciendo con una agenda propia y queremos continuar esto y ya con algo mucho más real y mucho más serio de cara a los catamarqueños. Creemos que este proceso nos necesita todos unidos, todos juntos. Lo cierto es que, bueno, actualmente son nueve los lugares expectantes que tiene la juventud radical, entre presidencia de la provincia, del capital, vicepresidencia y delegaciones, y son nueve justamente los sectores. Entonces, si realmente hay un ánimo de crear una lista unidad, todos vamos a tener que dejar quizás algunas aspiraciones de lado en pos de un proyecto colectivo. Vienen dialogando con los diferentes sectores, hay ya casi una unificación de criterios para conformar una lista única. Lo cierto es que se conoce que Evolución, línea que responde al diputado Marchioli, por el momento no estaría conforme, por lo menos de conformar esa lista. Exactamente, sí. Bueno, actualmente de los nueve sectores, ocho, ya hemos cerrado este tema de la lista unidad. También está incorporado Evolución. Nosotros no hemos dejado a nadie afuera porque realmente nuestra intención de unidad es genuina. Como te dije anteriormente, si realmente queremos una lista unidad, tenemos que empezar a dejar un poquito las individualidades o lo personal de lado y empezar a mirar en algo más colectivo. Quizás a veces es necesario dar dos pasos atrás o un paso atrás para dar dos después adelante. Estas individualidades, ¿qué se le transmite a los jóvenes justamente para evitar lo que ha pasado? ¿Han perdido un gobierno? ¿Van perdiendo en cada elección que se da? ¿Cómo se le explica al joven afiliado? ¿Hay que dejar de lado eso para volver a explotar la elección radical? Y bueno, justamente el ejemplo se da en casa. Si nosotros realmente haciendo política no comprendemos de que para que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó en las elecciones anteriores es necesario dejar algunos egos, algunas pretensiones personales de lado, vamos a seguir en la misma. Y como juventud al menos no tenemos esa intención y queremos laburar de cara a la gente. Lo cierto es que sabemos que actualmente quizás puede llegar a ser un poco acotado los distintos lugares de poder, pero también hay que ser críticos y hay que ser sinceros con uno mismo. Hasta donde nos da cada uno, hay que acompañar también a quien está mejor posicionado, hay que ayudar a que el radicalismo crezca y para nosotros poder ser una alternativa electoral interesante necesitamos empezar a resolver los problemas en casa. ¿Se entiende que para ir a una interna los recursos con los que hoy quizás la Unión Cívica Radical no cuenta no son suficientes para dirimir estas situaciones, no solamente en la capital sino en toda la provincia? Entendiendo que la UCR, como bien decía aquí nuestro colega, viene perdiendo espacio de poder y que por ahí financiar al partido no es cosa fácil. No, totalmente que no es fácil, pero lo cierto es que aún teniendo quizás padrones acotados de lo que es juventud, seguimos teniendo más afiliados que varios de los partidos políticos que actualmente están conformados como partido político, dicho sea de paso. Si hay algo que hay que enorgullecerse del radicalismo es que tiene gente, tiene militantes a lo largo y ancho de la provincia, también hay que entender la situación actual, la realidad económica y más que nada empezar a ponernos en el lugar de los chicos, en el caso de juventud, de los chicos del interior. Hay muchos chicos que les cuesta conseguir trabajo, muchos que también están quizás atados a los gobiernos de turno en las municipalidades y en las cuales no podemos exponerlos de esta forma siendo que son ellos los que todos los días o los que en campaña salen a pedir el voto salen a dar la cara por los candidatos, salen a acompañar el radicalismo y hay que escucharlos más porque por ahí algo que se quejan siempre y algo que también es real muchas de las decisiones pasan por acá, por la capital, donde ellos también tienen que ser tenidos en cuenta justo lo que preguntabas del tema de los chicos de juventud, cómo hacer para enamorar. Primero ser serios, presentarles un proyecto serio y otro ser coherente con lo que decimos es con lo que hacemos. No podemos querer pretender sumar a más jóvenes en la política si tampoco no entendemos la realidad de la provincia, los distintos departamentos. Una realidad es acá en Capital, otra realidad en el Oeste y otra realidad en el Este. Incluso en el Este y el Oeste son distintas las realidades, pero necesitamos empezar a pensar en ellos. No a pensar solamente en el radicalismo y en el proyecto que queremos hacer, sino incluirlo a los chicos y volver a plantear este proyecto que para mí es necesario que enamore y que la gente vuelva a creer. Y me parece que este cambio generacional que quizás se está haciendo desde ahora del radicalismo es necesario para que la gente también vuelva a creer en nuevos referentes políticos. Por último, de no deponer esta actitud, los jóvenes de evolución, ¿irían directamente a una interna? Bueno, y como te dije anteriormente, la situación del padrón es muy acotado, no es nada que ver como hace dos años atrás. Hay departamentos en donde va a ser imposible hacer dos listas de unidad y hay ciertos requisitos para poder llegar a una interna, es decir, presentar 11 departamentos más el Comité Provincia que tienen que pasar por la Junta Electoral. Y lo cierto es que nosotros hasta el 16, que es el momento de cierre de lista, vamos a estar abiertos al diálogo, los lugares para todos los sectores están en el interior y acá en el Valle Central, y nuestra intención de unidad es genuina, no queremos dejar a nadie afuera y queremos que este proceso se lleve de la mejor forma posible para poder encarar un proyecto de cara a las elecciones que se vengan. ¡Gracias!